¡Eso fue real cool! Ya estamos aquí representando, somos finalistas, el cuarto tierra, bueno falta Maripilli que va a quedar nominada a lo más seguro, pero Maripilli es una mujer muy fuerte que la apoya a Puerto Rico, entonces va a estar muy difícil que la saquen, va a ser una de las finalistas, así que pues vamos a ver qué tal va, entonces qué piensan de esto, así que pues Maripilli empieza a decir, gracias Puerto Rico, gracias Team Tierra, gracias Team Rome, Team Maripilli, dice gracias a todos por apoyar a ellos, a Rome y a Maripilli, ya no estamos, ya Rome está en la final, dice Maripilli ya Rome está en la final, solamente falta esta mami, y también Rome le empieza a decir gracias mami, gracias mami, allá, Bueno, eso es todo, Rome agradeciendo ya a su mamá en el cielo, ya Rome está en la final, ahora falta pues esta servidora, gracias mami, gracias mami, amén.